Se acerca la fusión y el tiempo de competir por equipos está por terminar. Los integrantes del equipo que obtenga la victoria hoy van a tener la posibilidad de ocupar un puesto de honor. Y uno de los perdedores no llegará a la fusión. Desafío, la lucha de las regiones, la piedra sagrada, esta noche después de La Bruja. ¡Gracias!